El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas lamentó los pocos avances observados en México en la materia y que esta práctica sea generalizada en gran parte del país. En un informe de seguimiento a sus recomendaciones realizadas al Estado mexicano en 2011, el organismo calificó de preocupante la situación de deterioro que según indicó prevalece en México desde que realizó su visita y presentó su reporte. El Grupo de Trabajo coincide con la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada, quien en febrero de 2015 sostuvo que la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, indica el reporte. Para el grupo no hay un reconocimiento de la dimensión del problema de la desaparición forzada en el país, lo que quedó evidenciado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron. Señaló que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano ni al más alto nivel. El grupo exhortó nuevamente al Estado mexicano a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para que puedan presentarse casos individuales. El reporte indica que el grupo de trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen entre los principales retos en México. La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas, se advirtió en un documento. Asimismo, el organismo se pronunció por retirar a los elementos militares de las tareas de seguridad pública y por eliminar la figura del arraigo. Aunque celebró la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, el grupo de trabajo lamentó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aún no haya brindado con base en ella una sola reparación a víctimas del delito de desaparición forzada.